¿Cómo se puede proceder a acabar un poco el sentido de cada uno de ustedes sobre el curso en sí? En lo referente a que uno, sí, digamos, ustedes entraron con ciertas expectativas y a veces se cumplieron esas expectativas, no lo vieron los contenidos, si se cumplió, si se les vieron interesante, ya tenían conocimientos, lograron mejorar esos conocimientos. Entonces, ¿cómo ven también el tema de la metodología de la enseñanza? ¿O es la adecuada? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Algún comentario que eran positivo? ¿Quieran darlo a conocer? En la prefectura de aquí, Santo Domingo, estoy a cargo de algunos proyectos viales y hubo la oportunidad acá en la empresa de agua potable y prácticamente estoy recordando y reforzando los conocimientos. Ha cumplido mi expectativa, no es suficiente dos semanas, es bien amplio el tema de agua potable, es bien amplio y es en general, muchas gracias. ¿Qué tal Inge? Amigos, realmente el curso se ha cumplido con mis expectativas, me gustó la forma en la que se ha manejado el curso, es decir, cómo se realizaron ejercicios prácticos basados en la vida real y fuimos escalando en dificultad a medida que se iba transcurriendo el curso. Bueno, ingeniero, la verdad, para mí en las clases, a pesar de que no he tenido un poco las bases de ingeniería civil o he conocido mucho, para mí sí me han sido de mucha utilidad. Ya tengo una noción de lo que se debe de hacer, lo que se necesita para empezar a hacer un estudio, la altura de los tanques, el diseño de las tuberías, cómo dimensionarlas bien. Porque a pesar de que soy eléctrico, no está de más de que sepa un poquito también de la base, de lo que es la hidráulica, la tubería. Y ahí las clases han sido muy buenas, me han gustado mucho. También se ha compartido con los compañeros, se han aprendido de errores pequeños que a veces nos enriedan. Pero ahí ha sido muy chévere la clase, me han gustado mucho. Sí, profe, buenas noches otra vez, buenas noches compañeros. Nada, simplemente agradecer la predisposición, la correcta metodología que se ha ocupado en el curso. Incluso, como usted mismo, el compañero Josué, pues sin ser de la rama, le quedan los conceptos, le quedan las nociones y el criterio para poder aplicarlo. Y más que todo a nosotros que trabajamos en el tema. Creo que la mayoría somos ingenieros civiles. Estamos enfocados, bueno, a pesar de que tiene muchos puntos, muchas aristas la ingeniería. Este es uno que, pues para las personas que nos gusta, se nos hace un, se nos facilita un poco. Los temas tratados han sido de manera correcta, se ha entendido todo y por eso agradecerle. Muy buenas noches Inge, muy buenas noches compañeros. Un gusto haber compartido estos últimos 15 días de capacitación. Como digo, capacitarse es mejorar, crecer profesionalmente. En mi caso, yo tenía un objetivo claro para este curso. Era reorganizar toda una tesis que está ya varios tiempos por acabarse. El panel era el programa que yo decidí utilizar para ejecutar. El tiempo, los conocimientos han sido claros, impartidos. Creo que las bases que usted nos ha impartido, ya depende de cada uno, como nosotros las podamos utilizar. En mi caso, como les mostré el otro día, yo ya tengo la conducción. Me falta hacer mucho más, pero ya es cuestión de dedicación. La plataforma muy amigable. Los trabajos igualmente fueron enfocados a los temas y la problemática que se va presentando en el trabajo diario. Como ingeniero civil he tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas públicas y empresas privadas igualmente, donde las decisiones son primordiales, como hablaban, las máximas autoridades no esperan. Y son decisiones que tenemos que tomarlo de la forma más técnica, económica y a veces hasta la parte social es bastante complicada. Por mi parte, he cumplido el objetivo. Como les decía, ya depende de mí terminar las metas que me he propuesto para este mes. Entonces no me queda más que no olvido reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por invertir. Invertir en, yo creo que algo fundamental, mucho más en un mundo globalizado, como es podernos capacitar, podernos actualizar. Literal, el agradecimiento, desearles lo mejor en sus actividades personales, profesionales, familiares. Recuerden que tienen acá con un amigo, nos digo, ya les voy a pasar enseguida el link, si quieren pueden sumarse a ese grupo en Telegram. Van a ser cierta información, van a estar al tanto cuando estamos pidiendo algún evento de capacitación. Y así que la situación no permite, nos volvamos a ver nuevamente en otro evento de capacitación. Y si no, a lo mejor, digo, en el tema del ejercicio profesional. Gracias.